Muy buenas todos royalcitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en class royal y bueno gente me había quedado con ganas de seguir jugando y pues por eso estoy grabándome otro vídeo a continuación del anterior donde intentamos subir al mega caballero a nivel 13 pero nos quedamos pues con con falta de oro nos quedamos con las ganas pero también probamos este mazo con tres legendarias que la verdad me ha servido pues creo que bastante creo que es un mazo bastante bueno con el poderoso minero no podíamos perder el minero solamente utiliza un 1% de su poder en este mazo y de esto y de todas maneras destroza así que se los recomiendo un montón más si están jugando como yo en estas arenas pues bajitas ya si están en arenas más altas tal vez esté más o no les sirva para nada pero bueno también quiero decirles que hoy posiblemente subamos de arena no estoy seguro pero tengo 2225 copas y si todo sale bien llego a pico helado y pues tal vez tal vez pueda subirme un mega caballero porque no sé qué oferta me saldrá cuando suba a pico helado pero espero que sea una oferta buena una oferta donde me den oro para poder subir pues mi mega caballero así que bueno por aquí creo que voy a empezar más que nada reclamando los cofres ahorita todavía no hay ningún desafío y pues como pueden ver estoy grabando este este vídeo hace mucho así que hola gente del futuro espero que estén felices espero que ya se hayan pasado todos sus desafíos y nosotros vamos a abrir cofres como tontitos pagando 9 gemas porque es que me gusta ciclar los cofres quiero que me toquen otras cosas así que ya está y pues estos que cuestan más tal vez los abro con llaves porque son son cuánto 24 uy bueno también podríamos abrir estas cosas también estaba pensando cuál carta mejorar con las cartas épicas que tengo con los comodines épicos y creo que va a ser el barril fíjense cosa muy rara no el barril de duendes porque me va a servir más adelante y creo que es una muy buena carta para más adelante o también el príncipe oscuro también se utiliza en muchos masos el príncipe y el príncipe oscuro bueno creo es que son 17 cartas son justas para subir el barril a nivel 10 y a lo mejor así ya no me lo matan con unas flechas o tal vez sí tal vez sea la peor opción subir un unos duendes un barril de duendes así que bueno voy a seguir mi corazón y voy a mejorar el príncipe oscuro ya está vamos a mejorar el príncipe oscuro vamos a mejorarlo de una buena vez para ir utilizando los comodines y que puedan dar más comodines ahí está gastando el oro que no lo tengo se lo está llevando el príncipe oscuro bueno pues no importa vamos a utilizar por aquí unas cuantas más ahora nos pide cuatro comodines se los damos y ahora tenemos todavía nos sobran comodines es que me sobra comodines a ver ya lo voy a tener al mismo nivel que el otro príncipe creo nivel 8 no he utilizado ninguno de los puntos estelares que tengo sinceramente porque bueno creo que los puntos estelares los gastaré cuando tengo una carta a nivel máximo que se vea bonita nivel 14 pues con los puntos estelares no creen y por ahorita utilizamos esto para subir no sé si al príncipe oscuro al príncipe normal pero voy a decir de team marine de doping way y subo al príncipe oscuro príncipe oscuro hoy se podría llamar el vídeo el príncipe oscuro chetadísimo a ver vamos a subirlo nos cuesta 4000 de oro subir las cosas a nivel 9 no cuesta tan caro hay que decirlo nivel 9 y me costó nada y lo podríamos utilizar en el mazo de dos príncipes no pero en este caso tal vez debería dejar fuera la princesa o el barril de duendes y meter no sé una bola de fuego una estructura una lápida yo que sé un tronco a ver vamos a hacer otro mazo porque esto me está funcionando muy bien pero vamos a hacer otro donde pongamos el príncipe y príncipe oscuro para probarlo en este vídeo y también el mega caballero obviamente a ver vamos a ponerlo así vamos a poner esto por aquí la valquiría creo que también se va a quedar el minero posiblemente también se quede y aquí las flechas tal vez sean buena opción el ejército de esqueletos la bruja no sé si sea buena opción y aquí nos haría falta algo aéreo la mosquetera no me convence del todo eh no me convence más porque solamente tengo la mosquetera y las flechas para cosas aéreas así que bueno vamos a ir a ver qué tal funciona este mazo tal vez tengo que quitar al minero aquí el minero no sea la clave me acuerdo pero qué cosas estás diciendo el minero siempre es la clave del éxito no 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 aquí yo creo que más bien un zap el zap también lo tengo a nivel 7 por cierto el zap o el tronco a ver así que les parece el mazo el mazo así es de 4.0 me parece me parece potente con flechas y tronco podría ser tronco y bola de fuego así de 4.1 me gusta no no se ve mal pero las bolas de fuego ya saben que yo no las utilizo muy bien y vamos a utilizarlo una partida vamos a ver el doble príncipe y pues a lo mejor ese sería el título del video o el título del video va a ser subiendo a arena 8 así que no lo sé bueno aquí tenemos a jimmy que es nivel 9 este jimmy parece ser que nos viene a arruinar nuestra nuestras ganas de de crecer en esta vida a ver igual y este minero se puede ir mucho a su casa mira así y más aparte podríamos acompañar eso pero no ni lo voy a acompañar cracks voy a soltar aquí un príncipe que te va a dejar loquísimo así que bueno vamos a ir con esto miradme con una muy buena defensa por aquí y ese mago le voy a soltar un mega caballero pues en cuanto caiga toma vente a tu casa y ya creo que se va a quedar loquísimo eh que le tumbo las dos torres al mismo tiempo la valquiria con el príncipe siempre ha sido un combo de los buenísimos de clash royale de toda la vida de toda la vida príncipe oscuro por aquí yo creo que ya ganamos yo creo que ya hemos ganado y las dos torres se las tumbe prácticamente al mismo tiempo creo que fue algo increíble eh jimmy parecías poderoso pero ganamos en tiempo récord eh la partida más rápida que he hecho en mucho tiempo creo así que bueno ahora tenemos cuantas copas dime que tenemos eh uy tenemos bastantes eh aquí me dan dos comodines de estos épicos y también creo que podemos reclamar otros dos por aquí poco a poquito vamos recuperando eh aquí llego a 190 comodines y aquí tenemos otros 50 los voy a agarrar de una buena vez tenemos el inventario lleno y después ahorita los gastaré a ver a ver gente 2255 estoy a 50 copas de llegar a la siguiente arena así que creo que no está mal el mazo no usé ni la bola de fuego eh no usamos ni el tronco creo pero creo que nos sirvió venga batalla vamos allá doble príncipe mega caballero mazo de pros a ver vamos allá un nivel 8 pero este es VIP bueno este tiene el pase no sé por qué dije VIP por qué dije VIP no no sé gente estoy loquito voy a ir con un príncipe oscuro así de buenas a primeras acompañado de un príncipe porque somos los más machos del lugar eh mira somos los más machos del sitio a ver a su parte le voy a soltar esto uy 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 no tengo la bola de fuego lista aquí tenemos un problema pero no es tan grave porque el príncipe oscuro es muy bueno y aquí bueno nos defendió la mar de bien eh hay que decirlo más aparte que tiene uno de los de los que nos molestan me molesta mucho ese baby dragon a nivel 10 he visto baby dragons a nivel 10 que me molestan un montón pero luego estaba este y me quedo loquísimo a ver aquí podría venir una bola de fuego de estas buenas que no puedo fallar prácticamente así que toma bola de fuego en toda la cara que bonita bola de fuego ahora ya esto me puede matar si lo sé pero valió la pena me va a pegar mucho no es que para qué dejé que hiciera eso soy tontito dejé que me hiciera mucho daño pues yo por poquito así que bueno él sigue teniendo aquí su ventaja más o menos pero nosotros también uy aquí le voy a soltar esto aquí voy a ir de nuevo con el príncipe y vamos a ir a la otra línea cracks acompañado de la valquiria a ver valquiria métete ahí rapidito y a ver si te puede empujar el príncipe oscuro o solamente es el otro príncipe que te que te sirve eh me detuvo me detuvo hay que decirlo que es un kraken hay que decirlo que es un kraken de los más kraken y ahora puso la de esta cosa alejada de la torre de todas maneras un poquito de daño que se va a llevar eso que ni qué y bueno a ver me está molestando este rival eh hay que decirlo voy a dejar que la lápida se gaste un poquito uy parece ser que no me va a dejar que se gaste un poquito a ver aquí me va a hacer daño porque me lanzó los duendes muy bien este tipo sabe jugar eh sabe lo que se hace a ver vamos a soltar esto vamos a ir soltando esto vamos a ir soltando el príncipe oscuro y ahora sí crack no el príncipe oscuro es tonto a ver o nosotros somos más ya está eh valquiria por aquí y es un mazo complicado eh es un mazo complicado es un matchup complicado se puede decir lo que me toca lo que me toca la moral a ver cracks vamos a ir así y vamos a soltar mega caballero que no lo ha visto todavía pero creo que ya va siendo momento de que le toque pues la moral un mega caballero ¿no? voy a soltar esto por aquí y yo creo que el príncipe por la otra línea cracks a ver el príncipe por la otra línea a ver cuál defiende a ver qué hace el crack a ver si sigue tan listo como antes creo que sí sigue listo eh pero nosotros le seguimos pegando nosotros seguimos haciéndole aquí destrozos y bueno vamos a poner aquí un príncipe oscuro vamos a poner esto uy 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 que se nos viene se nos viene que casi casi nos gana tenía un globo para atacar y no lo hizo estaba muy preocupado Adrián Vick con la defensa que no hizo el globo hasta el último momento último segundo ese globo me pudo haber hecho mucho daño bueno partida complicada tenía lápida tenía tenía muy buena agencia eh contra nuestras cartas terrestres y la bola de fuego casi ni la tiré y el tronco tampoco lo tenía que haber tirado más veces hay que aprender a tirar los hechizos gente es lo que les digo es lo que les recomiendo y yo voy a abrir cofres con gemas eso tampoco se los recomiendo eh a ver siguiente partida vamos allá con el mismo mazo es que me gusta pero me asusta el príncipe más aparte que lo tengo a nivel 8 no lo tengo a nivel 9 la bola de fuego también la tengo a nivel 8 de repente salgo con un ejército de esqueletos nivel 10 y un mega caballero nivel 12 pero es lo mejor que tengo así que como les digo me gusta pero me asusta podríamos mejorar tal vez el príncipe el príncipe normal a nivel 9 y ya tener el mazo de príncipes pero bueno vamos a darle otra batallita y vamos a utilizar ahora el mega caballero más gente el mega caballero muchas veces no lo utilizo por miedo pero aquí creo que va a ser clave contra Kobayashi Kobayashi que es nivel 9 y que se va a estar esperando tal vez pues un ejército de esqueletos así acompañado de un príncipe oscuro por aquí tal vez sí tal vez se lo espera muy bien a ver va a ir corriendo va a ir corriendo va corriendo va corriendo como todo un kraken y no va a servir de mucho pero bueno la bola de fuego iba a lanzarla pero después me arrepentí no sé por qué porque prefiero ¿saben qué? tirarle un mega caballero en toda la cabeza estas 11 miren es más bonito es como que más guapardo a ver ahora viene lo feo a mí no 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 saltes ha brincao ha brincao confirmamos que ha brincao vale 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 pues me lo creo ha brincao nosotros le seguimos pegando por aquí le seguimos pegando pero no va a ser suficiente en cambio él creo que sí va a ser suficiente con un mega caballero nivel 9 uff casi casi nos deja la torre hecha polvo y la otra ni la voy a tocar ni la voy a defender a ver una bola de fuego por aquí que no somos tontos esto es de calle macota te falta calle si me falta calle a ver un golpecito un girito que da la la valquiria mi bola de fuego la tengo que subir eh gente la tengo que subir si quiero utilizar esta clase de mazos porque si no pues me quedo tonto a ver esto aguanta un golpe o dos de la de la cosa esa no uy 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 me pone me pone de todo me pone la miel en los labios de hecho a ver aquí quiero soltarle el mega caballero a la bruja más que nada bruja asquerosa tenía que haber hecho algo mejor porque ya se me fue la torre gente se me fue la torre hay que decirlo pero no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos y esta torre también va a caer como que me llamo pepito pepito grillo no 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 que haces mega caballero bueno esa defensa mega caballero eres un crack la verdad la verdad que eres un crack la verdad que has hecho aquí de todo has hecho estragos y una bola de fuego que le cae pues porque le cae muy bien y ahora ya tenemos sus dos torres pues muy tocadas y todavía no comienza el x2 de elixir que va a comenzar de ya vamos a soltar pues este príncipe oscuro por aquí vamos a ir soltando un príncipe normal por acá vamos a ir soltando de todo gente y también una valquiria por aquí porque lo merece una valquiria aquí esto esto no me gusta nada de hecho estuvo bien estuvo bien buena defensa buena defensa nos sentimos unos pros nos sentimos unos cracks esta no va a ser muy buena que digamos y eso si fue más bueno que el pan sinceramente a ver el sigue aquí tocándome los pies nosotros no le tumbamos la torre porque somos tontitos y yo creo que se lo voy a tener que tumbar con hechizos así que bueno quedan 16 segundos le voy a ciclar pues el tronco obviamente y después de esto ya está dos torres tumbadas bueno el tronco no le tumba la torre que tontos estamos cracks a ver si le tumbo la otra torre es que de verdad somos unos crackers es que ya la bola de fuego tiene que ganar aquí la bola de fuego pim pam pum y esto es partida contra Kobayashi un poquito lamentable hay que decirlo y me da miedo me da miedo me da miedo soltar bolas de fuego bueno creo que ya con esto hemos llegado no sé cuántas copas me dio tenía que haber visto pero creo que me dio un montón ahora tenemos el acelerador pues por un día una hora llegamos a pico helado gente estamos en el en el territorio del mago de hielo donde también nos puede tocar la bola de hielo nos toca el hielo el rayo no sé por qué porque es azulito no lo pusieron aquí en pico helado porque es azulito o porque tiene sentido una tormenta de nieve también caen rayos no 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 lo sé nunca he estado en una tormenta de nieve ustedes díganmelo y pues yo creo que hasta aquí el video ha quedado un poquito corto ha quedado un poquito jugosón y pues aquí esto si está jugosón me cuesta 650 650 gemas no tengo 650 gemas cuánto es 650 gemas no es mucho no es mucho gente o sea 249 pesos mexicanos me dan 1200 gemas pero te vas a comprar gemas para este juego yo creo que sí porque me dan 40 mil de oro y creo que con eso voy a poder subir mi mi mega caballero gente me compro la oferta pero solamente si veo muchos likes en este video y quieren ver para el siguiente mi mega caballero nivel 13 así que ya saben si quieren ver un super mega caballero en el próximo video dejen muchos likes compartan este video con sus amigos suscríbanse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao